Hola, soy Diego White, que participo en la banda Tara, tocando instrumentos de cuerda. Bueno, la banda nació en el año 2004, por ahí, con la iniciación de mi padre, Sebastián, que quiere explorar la música celta. Bueno, finalmente, y hoy en día, la banda está acostumbrada por Sebastián, mi papá, el que toca acordeón y godran, tenemos a David Guidal en el bajo, en el bajo jazz, tenemos a Gerson Aguilera en el piano, a Pedro, lo tenemos cantando, Rianurra en el fiddle, y yo, Diego, en cuerdas. Y así vamos moviéndonos en distintos eventos, salga lo que salga, promocionando la rica cultura y el folclore de la música celta. A mitad del año pasado a Rian se le ocurre participar en el programa Chile País de Talento, llegando a la final y promocionando la música celta a todo Chile, y siendo una de las primeras, la primera banda en general, en compartir escenario, por ejemplo, con los jaibas, con gente muy popular, y siendo esto un género tan distinto, de lo cual estamos súper orgullosos. Bueno, el sueño de nuestro papá y el sueño nuestro era ir a Irlanda, conocer esta cultura, no podíamos dejar de hacerlo, así que fuimos a nutrirnos la información y a escuchar la verdadera música celta a Irlanda. También pasamos por París, íbamos con nuestro instrumento a la espalda, tratando de tocar en todas partes, y nutriéndonos del continente viejo, también en la Torre de Espel tocamos Biddy. Bueno, espero que les haya gustado conocer un poco más de la cultura celta, esta música tan lejana, que compartimos también acá en Chile. Muchas gracias, y espero que vayan a ver a la banda tal alguna vez, en nuestra música y nuestra fusión, para que conozcan un poco más esta muy rica cultura. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina